Y para cerrar, Susana, dejarte descansar y desayunar, agradeciendo la atención de tomarnos esta comunicación de Vote Pronto. Tú ayer te expresabas generosamente sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo soy un convencido de que hay una campaña desde los medios de comunicación corporativos para golpear al presidente, para que no le vaya bien al presidente. Hace unos días, Kurt Harvard, hace unos días nuestro colaborador, nuestro amigo Kurt Harvard, hablaba de cómo en el periódico El País traducían equivocadamente la nota del español al inglés, a la versión en inglés, agregándole que el presidente quiere reelegirse y hacerle cambios a la Constitución, lo que es falso y lo que no estaba precisamente en el reportaje en español. Hemos visto cómo desde estas revistas, desde estos índices de censura, declaran al presidente el tirano del año del 2022. Para cerrar, tú dices que no eres escuchada en Jalisco. Entonces, ¿cómo sitúas al presidente Andrés Manuel López Obrador ante este ejercicio de las mañaneras que han servido, en el caso de Susana Carreño, para exponer tu trabajo, tus investigaciones, y que no necesariamente van de la mano de esas pataletas de quienes aparecen en los periódicos internacionales como víctimas de ataques del presidente, cuando el presidente lo que exhibe son mentiras, tergiversaciones y claros intentos de golpear políticamente? ¿Qué reflexión nos dejas? ¿Qué opinión nos dejas sobre esto que te planteo? Mira, yo te comentaba, Vicente, que yo tengo 45 años, voy a cumplir como periodista. Y en esos 45 años yo he tenido la oportunidad de conocer a muchos actores políticos, de conocer a varios presidentes de la república, a varios. Y ninguno nos había dado la apertura que hoy nos ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mucha gente le apostó a devaluaciones, a que nos fuera mal, y estamos viendo, y estamos viendo hoy, pues cómo está la paridad de nuestro peso con respecto a otras monedas, especialmente el dólar. Estamos viendo las obras que están realizando, el seguimiento que se les da. Yo nada más quiero preguntar algo. ¿Cuándo nos informaban a todos los mexicanos? Porque las herramientas las han tenido. ¿Cuándo? ¿Cuándo a todos los mexicanos nos informaban de lo que se estaba haciendo? Pero ¿cuándo a todos los mexicanos de la tercera edad les daban una pensión? Una pensión para pasar sus últimos días. Para mucha gente, esa pensión es muy necesaria para sus medicamentos, para su alimentación. Hay muchas cosas que pudiera yo hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador, y no porque nos haya dado el espacio para hablar, para llevar problemáticas que se viven en el caso de Jalisco, estoy hablando, y que con sustento y con responsabilidad uno va y expone lo que está pasando ahí. Y lo más interesante, que sus secretarios lo atienden y entienden, y no solamente a mí como periodista, sino que lo están haciendo con los ciudadanos, que hacen llegar esta problemática. Yo considero al presidente de México un ser humano excepcional, así lo digo porque así lo creo, y estoy segura porque lo he visto en las comunidades. Yo la verdad, imagínate tú antes acercarte a Peña Nieto, por ejemplo, acercarte a otros expresidentes de México a querer entrevistarlo. No, jamás en la vida, porque ya estaba el Estado Mayor Presidencial, acercarte a un lado. Yo me acuerdo en una ocasión que fue Ernesto Cedillo a Bahía de Banderas. Ernesto Cedillo lo que hizo con su Estado Mayor Presidencial a empujones a hacer un lado a la prensa, porque él iba a inaugurar un desarrollo, un complejo turístico. No, no había ni la apertura ni la tensión, punto número uno. Y punto número dos, yo creo que como mucha gente que hoy le apostó a que le fuera mal al presidente, apostarle que le vaya mal al presidente es apostarle a que le vaya mal a México. Y yo creo que el presidente nos ha dado muchas muestras de que quiere a México. Es un hombre nacionalista, es un hombre sencillo, es un hombre con el que se puede hablar, que se puede dialogar. Yo la verdad creo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, de todos los presidentes que yo he conocido como reportera, como ciudadana mexicana, yo creo que es el mejor hasta ahorita, porque para qué ni compararlo con Enrique Peña Nieto. Lo voy a comparar con él, lo voy a comparar con Fox, que Fox, por ejemplo, perdió la oportunidad, una gran oportunidad de ser y trascender a la historia. Pero lamentablemente fue uno más que los priistas, fue uno más muy lamentable. Entonces, yo concluyo y lo digo abiertamente porque no puede ser, quizá las personas que están ingresando apenas al periodismo, a reportear, a salir o algo, se confundan y los jóvenes, pero yo tengo, voy a cumplir 65 años. Y de esos 65, voy a cumplir 45 reporteando. Imagínate, empecé muy joven, empecé en ADC, muy jovencita, 19, 20 años, empecé a reportear, estudiaba y trabajaba. Conozco a muchos comunicadores de toda la vida, de toda la vida, ¿por qué? Porque yo fui colaboradora, corresponsal, fui, pasaba las notas, en fin. Y hoy, hoy trabajo para el Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Estoy en el Foro Nacional de Periodistas. Y ya a esta edad, que nunca me esperé que se abriera ese espacio de comunicación, de ida y vuelta, porque uno incluso ha habido compañeros que van y discuten, interpelan, algo no les parece, y lo expresan. ¿Cuándo podíamos hacerlo? Nunca. No nos podíamos acercar a un presidente de la República. El tiempo, el tiempo, solamente el tiempo, le va a dar la razón, en este caso, al presidente Andrés Manuel López Obrador, que muchas veces contendió que finalmente llegó, hoy es el presidente de México. Y podrán estar especulando mucho, ¿eh? Pueden especular todo lo que quieran. Dijeron que era un peligro para México, dijeron, han dicho muchas cosas. Y en peligro, como dicen mucha gente, se la creyó, pero hoy lo vemos con estas encuestas de cómo colocan al presidente de México, y más que lo coloquen afuera, cómo lo colocan los mexicanos, cómo lo coloca el pueblo de México Andrés Manuel López Obrador. Los hechos son los que cuentan, mi querido Vicente. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Te agradezco mucho a ti, Susana. ¿Por qué no compartes tus redes sociales para que la gente esté al pendiente de la cobertura que realices y tus comentarios? En Twitter, en Twitter, en Twitter estoy como arroba Susana Radio. Repito, arroba Susana Radio, todo con minúsculas. En Facebook, Susana Carreño, o como Susana Mendoza Carreño. Y estoy también en radio, que transmito todos los días de lunes a viernes, de nueve a diez de la mañana. Tengo un espacio informativo y tengo otro que se llama Todas las voces cuentan, como Susana Carreño o Susana Mendoza Carreño. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo, Susana, todo nuestro respeto. Y ya nos contarás qué sigue en este caso, ahora que te atenderá Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Desayuna rico y estamos al pendiente, Susana. Muchas gracias, buen día. Cuídate mucho, Susana Carreño, periodista independiente, hablando con nosotros sin censura. Y grábeme, don David, para que vean la miseria de la oposición.